Bueno, pues aquí nos encontramos en la casa de Julia, ¿verdad? Julia Gutiérrez Y pues, les voy a explicar sobre lo que es un altar de difuntos, ¿sí? This is an altar for people who pass away And she will explain me her altar And this is her house And she already have something here And I will ask you Or she will show me the pictures, ¿ok? Julia, ¿cuáles me vas a mostrar primero? Pues, mi esposo Ok, this is her husband ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? José Antonio Tobar José Antonio Tobar His name was José Antonio And he passed away a few months ago, ¿verdad? Pasó, murió hace meses Hace cuatro meses He passed away four months ago And she incluís The picture of him and her altar Y ahí, mi hermana This is, this was her sister ¿Cómo se llamaba? Este, Magdalena Her name was Magdalena Gutiérrez de la Cruz Gutiérrez de la Cruz Mi mamá Oh, this is her mother ¿Sí? Aquí tengo otra foto This is her mother She had two pictures for her mother ¿Cómo se llama tu mamá? Elsa Elsa Se llamaba Elsa de la Cruz López Her name was Elsa De la Cruz López ¿Cuánto sé que murió? Va a cumplir tres años She passed away Three years ago This is her father-in-law ¿Sí? El suegro ¿Su nombre de él? Este, Leopoldo Tobar His name was Leopoldo Tobar And this picture was when he was young El apellido This was okay Este es cuando él está ya anciano Ya más, sí Okay This picture was when he was young And this is when he Before he passed away ¿Tienes más? No, ¿y esto? This is all the family she had Then already passed away And she will explain me about the water I ask him, what is the water? Why she has water? Tengo una vela bendita que es un sirio, ok, tiene una venda, this is a blessed candle, si, es un sirio bendecido y el agua bendita, and this is the blessed water, it's a special water, it's not like the water you have from your sink, it's a special water, si, los vasos los tienes que llenar, si, esto les pongo para que ellos vengan a tomar agua, ok, the tradition is then, or the believers is then her family who pass away will came and drink water, si, and when she, and the children are a beer, in case, they decide not drink water, they can drink a beer, and then dulces, mire, it's de nueces, estos son carampeñados, and the special candies they like it, si, when they wasn't alive, and, eso es algo muy tradicional en la cultura latina, este, muchas personas tienen en su casa este altar, especialmente en México y en toda Latinoamérica, y, pues, gracias por compartirnos este, esto de parte de tu familia, si, muy, muy interesante, personas en Estados Unidos, estudiantes puedan saber, si, and she shared to us this, the way you can learn how Mexico or Latino culture, si, remember their family who pass away, I hope, I hope you like the video, and, gracias, adios, gracias, ¿Quieres decir algo, mensaje a los estudiantes sobre esto? Pues, este, que sepan la tradición de, de aquí de, de México, ah, porque, pues, de aquí para allá, pues, somos, este, pues, es de Chihuahua, ¿verdad? Pero, pues, todos de aquí, pues, es México, ¿verdad? Pero no toda la... Que sepan, este, la tradición de aquí de... Y, pero no toda la gente hace esto, ¿verdad? Ah, no, no toda la gente, si, yo porque soy del sur. No, everybody do this, like, here in the north, si, ya, dijiste, es un punto muy importante, she brought a very important point, uh, people from south of Mexico, it's more common to practice this. People from the north, it's not so common, but some do it too. But, she wanna share, she, she really wanna do this video because she wanna share with you, uh, her tradition, and, about her family, and how she remember her family, if they already passed away. Uh-huh. Pues, muchas gracias. ¿De qué parte eres? Gracias a usted, de, de un pueblito que se llama Revolución, adelantito de Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Ah, eres de Chiapas, mira. Guay, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Chihuahua? Pues, tengo 41 años. Entonces, ¿ya eres de Chihuahua? Sí. Ya, ya de Chihuahua. No, pues, eso es un dato muy importante. Sí. No, pues, gracias, y qué bueno que eres de aquí ya, paisana, ¿eh? Sí, soy de aquí como quien. Sí, bueno, aquí se criaron mis hijos. Ya una vida acá. Sí. Y tu esposo, ¿de dónde era? Él era nacido de Monterrey, criado aquí, en Chihuahua. Sí, ¿no? ¿Me lo imaginé? Sí. Norteño. Sí, Norteño. Sí, Norteño. Las facciones y todo se ven Norteño. Ah, ¿eh? ¿Era muy alto? Sí. Altísimo, los Norteños son altos. Sí, sí, sí. Y él era muy alto y él era del Norteño de México. Muy alto, ¿eh? Y ella vino del Norteño. Ok, pues, muchas gracias. Gracias. Adiós. Bye. Bye.